En mi calidad de representante legal de este órgano de Estado, recibo su solicitud. Recibimos también al diputado Alberto Romero. Vamos a pedirle a los legales, a los abogados de esta asamblea, para que lo lleven también a un espacio donde puedan estar. Puedan revisar también todo el proceso que se ha hecho. Y luego también vamos a convocar a Junta Directiva para conocer el tema. Y vamos a tomar una decisión ya en estos próximos minutos. Ellos le van a recibir. Tal vez los pueden acompañar también. Les cuento, el fiscal general Rodolfo Delgado llegó a la Asamblea Legislativa para solicitar a los diputados iniciar un proceso de antejuicio contra el actual diputado del partido Arena, Alberto Romero. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Esta petición va en el sentido de retirar el fuero constitucional al parlamentario y que esté enfrente la justicia para responder a la acusación de enriquecimiento ilícito que le imputa la Fiscalía General de la República. Y es que una ampliación de la investigación está comprobando que Romero no pudo justificar en sus declaraciones patrimoniales más de un millón de dólares durante sus funciones como parlamentario entre el 2011 y el 2022. Pero minutos después, la policía informaba lo que ven ahí en pantalla, la captura de Romero por el derecho de resistencia tras haber insultado a elementos de la corporación, a quienes también les faltó el respeto como autoridad. Y con relación a esa información, estas son las imágenes del momento. Las más recientes, Romero ya se encuentra en la Asamblea Legislativa. Las autoridades entonces están por notificarle al presidente del Parlamento que sea también conjunta directiva la que defina la situación mientras se concreta el proceso de desafuero contra el parlamentario. Que el diputado presidente Ernesto Castro sea notificado de la detención que ha hecho la Policía Nacional Civil ante el cometimiento del derecho de resistencia agresiva que fue registrado por la Policía Nacional Civil. En estos momentos vamos a desplazarnos hacia este lugar para conocer de primera mano este hecho bastante controversia en su último... Ya está ya. Hola 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 Gracias. Ahí tenemos las imágenes de lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa, vemos presencia policial con este tema del diputado de Arena Alberto Romero, que ya sabemos que ha sido detenido, pero ha sido llevado a las instalaciones de la Asamblea Legislativa para ver qué es lo que prosigue en la plenaria y también estamos viendo bastante movimiento por parte de los parlamentarios y como le decía nuestro compañero Edgar Jurado, estamos a la espera que el diputado presidente llegue hasta esta zona. Ahí lo tenemos en pantalla al presidente Ernesto Castro, porque él va a llegar exactamente donde está el diputado de Arena, ahí Alberto Romero y sobre todo ustedes también que tienen esta información de última hora. Y ahí estamos viendo todo lo que ocurre. Vamos a escuchar. En mi calidad de representante legal de este órgano de Estado, recibo su solicitud. Recibimos también al diputado Alberto Romero, vamos a pedirle a los legales, a los abogados de esta Asamblea para que lo lleven también a un espacio donde puedan estar, puedan revisar también todo el proceso que se ha hecho y luego también vamos a convocar a Junta Directiva para conocer el tema y vamos a tomar una decisión ya en estos próximos minutos. El cuarto de la asamblea ha sido enviado a una de las instalaciones de la Asamblea Legislativa exactamente a la gerencia de operaciones legislativas. El diputado del partido Arena, Alberto Romero, quien fue detenido por las autoridades policiales por el delito de resistencia agresiva. Ya ha dado la orden el diputado presidente Ernesto Castro de dar por recibida la documentación que ha presentado la Policía Nacional Civil, quien está informando del cometimiento de este delito y ahora mismo será la junta directiva de este órgano legislativo que deberá dirimir en cuanto a la decisión en qué lugar va a mantenerse por los próximos cinco días el legislador del partido Arena. En este lugar incluso se han hecho presentes diputadas del partido Arena para ver este procedimiento que se ha llevado a cabo, donde algunas aseguran que se trata de una irregularidad. Sin embargo, hay una ley de nuestro país que es la ley de imposición de arrestos y multas administrativas que se está aplicando en este lugar, donde una autoridad competente, en este caso la Policía Nacional Civil, está en la obligación de poder hacer las detenciones que considere pertinente y venir hasta este órgano de Estado tal cual hemos visto y presentar ante esta instancia legislativa e informar sobre el cometimiento de un presunto delito. Ahora será la Asamblea Legislativa que deberá definir en qué lugar va a ser resguardado el diputado del partido Arena para luego informar a la Fiscalía General de la República de la detención del diputado Arenero, quien es señalado de resistencia agresiva. Esta es la información, usted la vio acá. Y luego de ser arrestado por los agentes policiales, tal cual lo leía Héctor a través de este tuit, pues ya ha sido traído hasta las instalaciones de la Asamblea Legislativa el diputado de Arena Alberto Romero. Como ya lo escuchábamos, a él se le imputa el delito, en este caso, de resistencia agresiva. Lo que estamos viendo a continuación es la aplicación total de la ley de imposición de arrestos o multas administrativas. Esta es una facultad que gozan aquellas autoridades competentes al enterarse de que, por ejemplo, un funcionario ha cometido algún delito, en este caso la Policía Nacional Civil, luego de que fueron insultados estos agentes, pues tienen la obligación de informar a los superiores de que recibieron esta agresión por parte del legislador. Y es así como se determina hacer la detención por parte de la Policía Nacional Civil para que sea trasladado hasta este órgano legislativo. Y en este lugar, en unos minutos, se tiene previsto que sea entregado al diputado presidente Ernesto Castro. Lo que se vislumba para las próximas horas es que baje del plenario hasta esta zona el diputado presidente Ernesto Castro y acá un oficial de la Policía Nacional Civil va a informar de la comisión del delito. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Pues va a tener que sesionar la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Y esta instancia va a definir en qué lugar va a estar en resguardo o en detención por un periodo máximo de cinco días el diputado de Arena Alberto Romero, mientras le informa a la Fiscalía General de la República de que mantiene en detención al diputado de Arena Alberto Romero por la comisión de un delito. Y será esta instancia la que también deberá definir cuáles son las acciones que va a realizar en las próximas horas. Mientras todo eso ocurre acá en la Asamblea Legislativa, ustedes recordarán que ya fue presentado la solicitud de desafuero y antejuicio por parte de la Fiscalía General de la República por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dineros y activos, ya fue emitido un dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que contiene básicamente la autorización para que sea formada la Comisión Especial de Antejuicio. Así que, grave problema para el diputado de Arena Alberto Romero. Ya hay dos acusaciones por parte de la Fiscalía General de la República por los delitos antes mencionados. Además, una Cámara lo condenó a devolver más de 400 mil dólares en concepto de incremento patrimonial no justificado y ahora se le suma este delito de resistencia agresiva que la Fiscalía General de la República, que la Policía Nacional Civil ha hecho efectiva este procedimiento para que sea la Asamblea Legislativa la que defina dónde va a estar en resguardo. Preliminarmente será trasladado hacia la Gerencia de Operaciones Legislativas, GOL, que está en octava planta de este edificio legislativo, mientras la Junta Directiva de este órgano de Estado define dónde será trasladado por los próximos cinco días el diputado de Arena Alberto Romero.